...de la organización, se trata de una actividad que se inicia a las 9 de la mañana en Plaza de Armas y donde se combinarán la música y la gastronomía de las comunidades que llegarán tanto del sector urbano como rural. Desde las 9 de la mañana van a empezar las actividades con los puestos de gastronomía y artesanía en la Plaza de Armas de San Pablo y a las 2 de la tarde empezaría la actividad cultural de música ancestral con 6 conjuntos que van a participar en estas actividades. Tenemos también Incahuén de Pecado Sornos que participan con un cuadro de danza chilota. Tenemos también por ahí en medios una actividad de tunas de San Sebastián que le va a gustar mucho a la gente porque es muy bueno. Y también tenemos, después tenemos la, ¿cómo se llama? La fiesta campera, el otro conjunto que va a participar. Y ahí va a haber también la posibilidad de que la gente pueda comer, degustar, comida típica, esto va a ser en la plaza, ¿verdad? Sí, va a haber comida, bebidas, también todo eso relacionado con nuestro pueblo originario como es el Muday, vamos a tener los catutos, vamos a tener por ahí motes con huesillos y todas las bebidas típicas del antepasado y las comidas de la misma forma, con azahito, van a haber también milcaíto, catutito, todas esas cosas que a la gente le gusta. También serán parte de esta actividad el grupo de tuna de la Universidad San Sebastián y el grupo musical Fiesta Campera para hacer bailar a todos los asistentes. En la muestra habrá muday, catutos, mote con huesillo, asados, milcao y catutos, todas comidas típicas de la gastronomía mapuche-huelliche que se darán cita este domingo durante todo el día en Plaza de Armas en la comuna de San Pablo. ¡Gracias por ver el video!